Tienen que saber que esperé 18 años Un Tamagotchi Se va a llamar Silvio No, amigos No Creo que Silvio está enfermo, amigos Está viendo hacia abajo y está Esa cosa ahí arriba No, a ver Ya no reacciona ninguno, amigos No manchen Hoy amaneció bien, de hecho comió Y todo, y ahorita estaba Colgando unas cosas con el taladro Y fui a verlo Y estaba así Se me hace que había hecho mis cuentas mal Ahorita acabo de ver, y Silvio nació Un sábado 7 de julio Y hoy es sábado 21 de julio O sea, exactamente dos semanas Y ya está enfermo, amigos ¿Por qué está enfermo? Bueno, estoy casi seguro que está enfermo Por viejito Literalmente por causas naturales Oh, Silvio Ya no reacciona ningún botón Ya investigué y no encontré nada Creo que ese simbolito de arriba Es como una calaca No sé No sé si se está muriendo O ya se murió Silvio No sé Ya intenté picarle aquí Por si está enfermo Pues curarlo Pero no Ningún botón sirve, en verdad Investigaré más Y ahorita nos vemos, amigos Oigan, le pregunté a mi amigo Paco Si se estaba muriendo Silvio Me dijo que le pique este botón varias veces Vamos a ver Oigan, no Ya chequé Y pues sí Está como que enfermo Ya por viejito Entonces Pues nada Simplemente hay que esperar Es el ciclo de vida virtual Ya que es el fuerte Es como dijo Paco Amigos No Acaba de sonar un buen De repente sonó como que Y ahora sí, amigos Ahora sí ya 100% Podemos decir que Ya Silvio murió, amigos Así es lo que aparece Y ya Pues se regresó a su planeta Dos semanas vivió Silvio Entonces Pues nada Ahora hay que recordar Los felices momentos Que pasamos con Silvio Oh Un huevo Ya nació No vimos La cara de felicidad De un padre Cuando su hijo Acaba de nacer Mira a Silvio Ahí saltando Ahí Silvio I saw your face Painted on the wall Eh Ya se hizo popó Huele a caca ya O sea, literal Te estás volviendo esclavo De tener un jueguito ahí El pequeño Silvio Ya se durmió Silvio evolucionó Una planta Una planta Se parece al poquero Eh No, yo quiero a Silvio Tal como es Se hizo popó dormido Hay popó al lado Y está dormido Vamos a limpiarle la popó A ver You're a memory now You're all faded and brown You're just missing a run to my tongue Te voy a cuidar Porque eres mi tres cuarto hijo You're a memory now Al sonó el sonador Si bien más You're just dust and brown Just a whisper of steam On the crest of a dream All I want to get the tour Muy bien Silvio You're a memory now Oigan He decidido Que este nuevo integrante De la familia Se va a llamar Silvio Amigos Acaba de nacer Otro tamagotchi No manchen A este le vamos a poner Margarito So baby do Better if you can't do better You gotta choose To be with me or whoever You better do Better if you can't do better You gotta choose Give me day or give me passion